Bienvenido al canal del Nota, acóplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa, tenemos un vídeo, reacción, review, análisis, noticiero de lo que ha dicho Tyler Mannion referente a la categoría Classic y entre ellos está Josema, así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. A ver, una cosa que acabo de decir, bastante interesante, es que en la categoría Classic hay un nivel brutal, eso ya lo sabemos, pero también hay un exceso de competidores en el Mister Olimpia, si pones 70 competidores se hace una categoría bastante pesada. Yo lo que haría en cada categoría, limitarlo ya a un número de profesionales, que haya los campeonatos pertinentes, pero que ya haya una asistencia limitada, porque si no se hace un campeonato bastante pesado. Entonces, yo lo pondría como máximo a 25-30 competidores, como mucho por categoría, ya está, que sea el top del top del top del Mister Olimpia, ya está, porque si no se hace un campeonato también bastante pesado con tanto competidor. Hombre, tienen que estar bastante agradecidos porque gracias a Cebam, la NPC ha subido una barbaridad. Ha sido el culturista más mediático que ha asistido. Nadie tiene más seguidores que él, creo, corríjame si me equivoco. No obstante, para mí, Cebam, ahora vamos a ser conscientes de la barbaridad que ha hecho, que ha ganado seis Mister Olimpia, que ha representado el culturismo como nadie. Yo creo que ha sido uno de los mejores culturistas en toda la historia, que ha representado valores y actitudes fuera y dentro de lo que es el escenario. Y eso, pues, joder, macho, es de aplaudir y de agradecer. A ver, os digo una cosa, antes de que me lo pongáis vosotros en el vídeo, yo os estoy poniendo lo que ha puesto Tyler en su canal. Sé que hay mejores comparaciones, sé que hay mejores calidades, pero ya nos podemos hacer una ligera idea con esto lo que hay. Si queréis un análisis, pues me lo pedís y yo, sin problema, empiezo a traer mejores imágenes y os lo digo. Pero estas son las imágenes que ha puesto Tyler Mannion de ejemplo. Eso me pasó también con Hadi y Samson. Y más que lo que yo piense o yo diga de una pose, sobre todo con Hadi y con Samson, veo más que fue el criterio de lo que nos decía que no me cuadraba tanto, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver en qué se basa, qué es lo que nos cuenta pose por pose de Taylor Mannion de uno y de otro. Dice que los cuádriceps fueron un poquito más pequeños que su mejor versión. Bueno, a ver, mira, yo estoy viendo una cosa y es normal. Aquí Cebam ha tenido rotura en el bíceps y sus cuádriceps, a ver, este, que es el recto anterior o el femoral anterior, también lo tiene roto. Y tiene para mí una pierna muy culturista, con un cuádriceps que sobresale mucho de lo que es la pierna. ¿Mejor o peor? Yo lo veo más o menos en la media de siempre. Así lo digo. Más pequeño, si lo dice Tyler, pues mira, a lo mejor puede ser cierto. En esta foto, de verdad, no consigo distinguirlo. Pero sí lo que te puedo decir, lo que puedo distinguir es que este bíceps está un poquito más acortado en este frame, desde luego. Mike ha mejorado, obviamente, tremendamente desde el año pasado. Nos vemos el mejor en sus brazos. Él tiene un gran tamaño y lleno y recto en sus brazos, específicamente el bíceps y el tríceps. Creo que justo ahí, esos son mejores que Chris. Él tiene una tapera muy locura en una caja muy pequeña. Normalmente Chris expone a mucha gente con su estructura y su tapera. Pero esta vez, en mi opinión, Mike fue mejor que Chris. Os digo una cosa aquí, y quiero que lo veáis y lo diferenciéis vosotros. Yo no estoy, como digo, a favor de nadie. Simplemente analizo lo que se me presenta. Y veo que, bueno, yo Sommerfeld lo dije hace mucho tiempo en un podcast con Dibra, que lo veía el sustituto ideal para Ceban por la estructura que tenía, que tenía una de las estructuras más locas que había. Pero que todavía no le veía esa calidad o ese bombeo en las piernas. Pues vaya zasca me ha metido Sommerfeld, porque el año pasado mejoró, pero yo decía, joder macho, parece que no va a estar ahí arriba o tan arriba de lo que yo pensaba. Y este año ha mejorado una barbaridad, que no pensaba que iba a sacar esta pierna. ¿Ha sacado una pierna? ¿Qué pierna? ¿Qué pierna ha sacado el pavo? O sea, brutal, brutal. Pero aquí en este doble bíceps os quiero hacer una analogía, porque a mí me recuerda a otro culturista que es Martin Fidwater. Hay una diferencia muy clara en cuestión de condición. Los dos tienen una condición soberbia, pero Ceban está para mí un plus encima de Sommerfeld. ¿Y por qué os digo esto? Porque lo podemos ver como en la zona del pectoral, bajo, intercostales, se puede ver como una especie, vamos a ver, una especie, entenderme, más retenido que no Ceban. Que se le ve una zona un poquito más limpia. Incluso aquí, en la parte de arriba del recto abdominal, lo vemos más blandito, ¿no? Pues a Martin Fidwater le pasa eso, que por delante se le ve un poquito más blandito. No tanto como a Derek Lunsford, pero que se le ve un poquito más blandito. Aparte, Ceban tiene, ya te digo, los brazos, incluso diría que el tríceps, lo que pasa que aquí es un efecto muy feo el que hace este frame. Porque en realidad estáis viendo un tríceps cortado. El tríceps llega hasta aquí. Y esta sombra se lo está comiendo, incluso por aquí. Y el de Sommerfeld igual. El de Sommerfeld llega un poquito más abajo. Lo que pasa que es, pues como os digo, el frame en el que está. Lo que me gusta de Sommerfeld es que sí, se le ven unos brazos más compensados. Pero le falta un poquito más de profundidad. Ahí, tanto en el pectoral este como en el bíceps y en el tríceps. Esa profundidad. Como os digo, una locura lo que ha hecho este año Sommerfeld. Yo, cuando estuve en el streaming con Sergio Dufour y con Juis Deves, es que fue el que más me sorprendió. Dije, Sommerfeld, vaya puta bestia. Perdón por la palabra. Vaya bestia lo que se ha presentado. Y en efecto, yo aquí ahora mismo le veo con la mayor V y la V más bonita. También os digo. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene la V desde bien abajo. Así, con muy poquito oblicuo. Incluso menos que Cebam. Que Cebam, veis que tiene esto y le sale luego el dorsal. Pero es que parece a Sommerfeld, según la pose, porque esta pose también está hecha para eso. Acorta todavía más esa diferencia. Entonces tiene una V loquísima. Luego en las piernas, si vemos, es que no le saca tamaño Cebam a Sommerfeld. Parece que tuviese mejor pierna a Sommerfeld. Y para mí, en cuestión de volumen, si nos comparamos este basto interno a este, es que tiene más grosor. Tiene más volumen de ahí. Pero el plus ese de condición y de dureza que tiene Cebam todavía le queda un plus a Sommerfeld. Y el gemelo, muy bien también, Sommerfeld. De aquí me quito el sombrero porque está muy, muy pareja esta pose. Yo no sé a quién se la daría. Tendría mis dudas. Es más, se la puedo dar hasta Sommerfeld porque tiene menos puntos débiles que no Cebam. Os digo el porqué. Lo primero, el problema de los brazos de Cebam. Los ha mejorado, pero los tiene feillos, ¿no? Luego, este es un recto anterior que está roto. En cambio, aquí no vemos puntos débiles a primera vista, solo que la condición de esta zona es un poquito inferior. Y que tiene un poco menos de profundidad en los brazos o que los brazos no son tan bonitos. Pero no son tan feos como los de Cebam porque los de Cebam son un poco feos. Vamos a ser claros. Y luego las piernas, geniales. Geniales. Con el sartorio bien, el cuadriceps bien diferenciado. Entonces yo, personalmente, en esta pose sí se la daría a Sommerfeld. Ya tenemos una. Apuntadla porque luego se me olvidan las puntuaciones. Y vaya chapa de vídeo, me parece a mí, que vamos a tener. Hostia lo que acaba de decir. Que tiene de los mejores cuádriceps que hay en la categoría clásica ahora mismo. Los tenemos que comparar con Urs, ¿vale? Los compararé luego con Urs. En otro vídeo quizás o cuando sea. Pero los voy a comparar con Urs. Curiosamente, estoy de acuerdo aquí con Taylor Mannion. Aquí no tengo dudas. Antes de ver la pose, sé que esta es la pose de Cebam. Oye, que la pose de Sommerfeld también está muy bien, ¿eh? Sommerfeld aquí tiene muy buena pose de side chest. Y una pierna muy, muy bonita. Pero muy bonita. Sí, señor. Pero esta pierna aquí, esta inserción, esta sombra que le hace a Cebam. Incluso el tamaño, el glúteo también un poquito superior a Sommerfeld. A pesar de que Sommerfeld tiene aquí una pose excelente, tengo que decir. Pero Cebam... Hay una cosa que no me ha gustado de esta perspectiva. Que a Cebam se le ve un poquito peor de lo que verdaderamente es la pose, ¿no? Porque se echa un poquito demasiado el brazo este hacia atrás. Y Sommerfeld, una pose muy sólida. Pero como os digo, más profundidad. Esto es lo que le hace falta todavía a Sommerfeld. Que es lo que creo que tardará en llegar algunos años. Pero creo que la profundidad tanto en el hombro, el braquel anterior, este pecho. Que tenga el aspecto más duro es lo que le falta ya para ser el culturista perfecto clásico. Así os lo digo. Mike, he has a side leg that is actually very comparable to Chris's. Chris's side leg is normally more detailed and much, much bigger than everybody else's that's been compared to him. Mike hangs in there with him in this department. Now, I still think Chris's is better, but Mike is hanging in for sure. The outer arm detail on Chris is great. Outer arm and shoulder, chest is full and strided. Mike improved his outer arm and shoulder a lot. You see his chest also improved. I think he did enough to hang with Chris in this pose. But still, Chris takes this pose just because he's very, very overwhelming in this pose. But Mike still looks great. If he can improve from... Pues sigo, pues mira aquí curiosamente también estoy de acuerdo con Taylor. This year to next year, all the improvements that he made in this pose. It could be a very, very dangerous pose for him going forward. Vale, en la pose de doble bíceps, una pose muy complicada. Muy complicada de juzgar. Pero aquí Seban tiene un plus. Y si os digo que Sommerfeld la pierna la tiene muy bien, porque aquí la tiene muy bien. Pero no se le ve tanto el adductor por aquí. No tiene esa forma más llena que tiene Seban. Por ejemplo, lo vemos aquí. Incluso el cuádriceps de Seban es mucho más bombeado por aquí. Y eso que os digo, que Sommerfeld no tiene pierna mala ninguna. O sea, tiene muy buena pierna, tiene muy buenos isquios. Pero es que Seban estos isquios los tiene mejor. Esta no puedes hacer nada. Luego, lo que es la anchura que se le ve a esta V, yo también la veo superior, incluso con un redondo mayor descomunal. Y también la zona del trapecio, los dos, en la zona del trapecio medio, los dos no están muy detallados. Pero sí vemos una superioridad un poquito en Seban por tamaño y por V. Si nos vamos a los brazos, aquí este brazo, este pico le falla un poquito a Sommerfeld. Y el tríceps, es más, os digo una cosa. Aquí tiene un exceso de rotación interna. Tienen que hacer una rotación externa superior para que se le salga un poquito más el tríceps. Y apretar de otra manera el tríceps. Porque aquí se lo está comiendo Seban también con los brazos. Y el exterior de los brazos de Seban es más bonito que el interior. Pero es una pose que yo se la doy a Seban. Entonces tenemos ya una pose de Sommerfeld, que es la de doble bíceps. Tenemos la de caja torácica a Seban. Y tenemos la de doble bíceps de espaldas también a Seban. Vamos dos a uno. Next up is the back double bicep pose. And in my opinion, this was the closest pose between these two guys. Upper body wise and back wise, I think Mike had the better back. You saw the thickness, the separation, and the detail. Great arms and shoulders here in this pose. Chris's back has obviously improved over the years, but his width was not as good as Mike's. And also, which has always been something that I thought he could improve, which would be the thickness to his back. So upper body wise, Mike takes the lead here. But now we go down into the lower body and Chris has tremendous leg width. No estoy del todo de acuerdo que tome tanto la parte superior. Aquí no tanto. Se nota que tiene una profundidad mayor en esta zona, pero no tiene este tamaño tan grande de redondo, ¿no? Y como os he dicho, los brazos aquí, porque en el doble bíceps también vemos todo. Vemos brazo, antebrazo, bíceps, tríceps, hombro. Vemos todo. Y también los dos tienen unos hombros buenísimos. Lo que pasa es que aquí Seban lo está posando bastante mejor. Y aquí Sommerfeld, por lo que veo en este posterior, está haciendo todavía un poquito de rotación interna. Y se le está escondiendo el bíceps. Por eso, para mí, es un poquito más completa el tema... Oye, ahora me están mensajeando. Vale. Ahora, para mí, es un poquito más completa la de Seban, os digo. Porque, por todas las cosas que os he dicho, brazos, la espalda, puede tener algunas partes mejores Sommerfeld. Estas estrías que son lo que le afea más la espalda a Seban y los pliegues, en este caso, aquí a Sommerfeld. Y Sommerfeld tiene un problema, que es que se hace demasiada hiperlordosis lumbar. O sea, saca demasiado el glúteo. Aunque los dos glúteos son impresionantes. El de Sommerfeld está ahí rajadísimo hasta los huesos. Vamos a ver qué sigue diciendo Taylor. Tremendous detail through the hamstrings and really great conditioning. I think Mike's conditioning actually might have been just a touch better. But his leg width and the detail and the size to his hamstrings don't really compare that great with Chris's. Overall, this pose was hit a bunch. For me, it was really, really a toss-up. But at the end of the day, I think, you know, when Chris is able to hit the back double correctly, I still barely gave the edge to him. Which would make this two poses to one right now for Chris. The next pose is the... Para mí es de Chris, como os he dicho. Y yo no creo que esté tan cerca. Creo que hay una diferencia por varios grupos musculares que os he comentado. Dominals and thigh pose. For Chris, always has a good ab and thigh. Whether he's crunched down on the abs or in the vacuum. His vacuum is obviously extremely impressive. He's always had good abs, but they could be deeper and blockier for sure. Again, I told you, I think his quads were just a little bit downsized from the front this year as well. Now for Mike, we see he has very, very good abs. Vale. Aquí hay una cosa que gana Cebam, pero lo tengo que retroceder luego. Es que se le ve el aspecto más de cintura pequeña en los abdominales. Es más prominente el dorsal. Y aquí Sommerfeld no se le ve esa línea en V tan característica. En cambio a Cebam sí. Y luego los cuádriceps, tal y como le está posando Sommerfeld, se le ve muy bien el cuádriceps, pero se le ve mejor a Cebam. Los abdominales, lo diría. Diría que tiene mejor abdominal Sommerfeld que Cebam. Pero la forma general que estoy yo viendo de Cebam para mí es superior. Incluso este bombeo, este cuádriceps bien posado hacia afuera, hace que se le vea una pose mucho más armónica, como estáis viendo aquí. En cambio, aquí estamos viendo un poco más palote, más tronco. No veo esa... Que sí, que ahora me diréis que sí, que está haciendo un vacuum. Vale, pero si lo retrocedemos un poquito, ahí sí no se me pixela, ¿vale? Porque... Aquí, por ejemplo, de abdominales, sí, Sommerfeld tiene mejores abdominales, porque no veo más profundidad. Como hemos dicho, yo le veo un poquito más de V a Cebam, pero sí que tiene mejor abdomen. El resto abdominal lo tiene mucho mejor Sommerfeld. Entonces, ¿puede ganar Sommerfeld en esta pose? Puede, puede por mejor abdomen, porque en piernas van muy parejos. La pose es así, así, pero sí que yo se la daría a Sommerfeld. Esta sí se la daría a Sommerfeld. Estamos de acuerdo, Tyler. Por una vez estamos de acuerdo. Cago en la leche, tío. Esta va a ser la hostia, ¿eh? Que conste que no he visto el vídeo antes. Es de las pocas veces aquí, en esta pose, que se le ve estupendamente el brazo a Cebam. A pesar de que tenga esa separación y tal y cual, pero aquí el brazo se le ve de la hostia. Os tengo que decir, se le ve muy bien a Cebam. Como os digo, a pesar de que lo tenga aquí tan junto, pero se le ve muy bien. Muy buen bíceps, muy buen brazo, muy buen antebrazo. Y os digo una cosa. A mí esto me parece una gran cagada por parte de la organización. Si me dices, la mejor pose clásica que tengas, o me haces una que pueda comparar, o ¿cómo puntúo yo esto? O sea, sí, en una pose puede ser muy buena uno y en otra otro, ¿qué destaca más? Esto es, os digo, creo, como hablando en plata para salvarse el culo cuando hay una puntuación así polémica. Es decir, que esta pose es mejor que otra cuando están haciendo dos poses diferentes y no se ven los músculos de ahí, de una pose. Imagínate que ahora mismo está posando tres cuartos de espalda. ¿Cómo valoras un tío que está haciendo esta pose como la de Cebam, que es abdominales y bíceps, y luego con una expansión dorsal como la que está haciendo Sommerfeld? Porque la expansión dorsal de Sommerfeld es brutal, brutal. ¿Pero cómo valoro esto si me están enseñando cosas diferentes? Pues por eso os digo que a mí, si me dices una pose clásica, dime qué pose clásica tienes que hacer. Porque es que si no, esto es un lío. Entonces, es tan ambiguo que, ya lo digo yo, que a mí personalmente no me hace gracia. Que como espectáculo está bien, pero para sacar el mejor físico no está tan bien. Bueno, ha dicho que para Chris, pues sí, ganaría a Chris, vamos a decir. Pero Sommerfeld también tiene otras poses clásicas muy buenas. Y la de tres cuartos de espalda era muy buena. Y si expansión dorsal está ahí, también es de las mejores. Aunque Cebam, la expansión dorsal es un... Es que además, os voy a insistir con la movida esta de la pose clásica. Es que encima se posan a destiempo. No puedes juzgar esto. Para mí es muy difícil. Me parece, pues eso, que no es justa esta ronda de pose. Y Urs, hostia, qué buen porte tiene aquí Urs. Y una V muy buena, un dorsal. Ha mejorado el pecho una barbaridad, Urs. Y hostia, que no está muy lejos de va. Se nota que hay diferencia, ¿no? Porque se nota. Pero, ostras, lo que ha ganado el dorsal, macho. Y ojo con las piernas de Urs. Para mí siguen siendo, yo creo que de las mejorcitas. Incluso mejor que Sommerfeld en su totalidad. ¿Qué cuadrizotes tiene Sommerfeld aquí? Qué locura, macho. Qué locura. He does a really good job of showing off his strengths. And we don't really see any weaknesses here. What it's all about for favorite classic pose. And that's why I would give this pose to Chris to make it three poses to two. But overall, extremely close show. Chris did a great job of still grabbing a hold of the title. A ver, yo os digo una cosa. Para mí sigue siendo superior. No está tan cerca. Se acerca, pero no está tanto. Si tú llegas y cambias lo que os he dicho de la pose clásica, lo mismo hubiera estado más cerca. Pero no me convence a mí que estuviese tan, tan, tan cerca. Viendo los dos físicos y analizándolos, se nota que hay una diferencia todavía un poquito por encima de Cebap. And Mike really made a statement for himself in this division as someone not to be messed with going forward now that the crown is vacant. In third place we had Urs. I think Urs. Fijaos una cosa, y yo quiero que lo veáis aquí, porque si es cierto una de las cosas que ha dicho Tyler, que puede tener uno de los mejores cuádriceps de la división. Sí, porque los cuádriceps de Urs están muy bien, pero son más grandes los de... Sobre todo el basto interno de Sobercel es una puñetera locura. Pero la pierna en general de Urs, a mí me parece una pierna más completa. Y creo que estuvimos debatiendo, Jesús y yo, sobre el gemelo este de Urs, que podría tener algún problema. Yo le dije que era más bien de posin, pero vamos a ver a lo largo del vídeo si puede ser que tenga algún problema o no. Por lo demás, como os digo, a mí la pierna de Urs me parece de las más completas, por delante y por detrás. Pero Sommerfeld, en cuestión de cuádriceps, puede tener de los mejores cuádriceps. Vale, me he estado fijando y él posa de una manera diferente este gemelo. Si os dais cuenta, aquí está saliendo y quiero que os fijéis bien, ¿vale? Aquí. Sí, en parte forma de pose. Sí, es también cosa de posin. Vaya pose de Seychelles que tiene Urs. Y muy, muy, muy parejo con Sommerfeld. Aquí, en esta pose, bastante parejo. Lo que pasa es que Seychelles está en chura brutal. Y tiene todavía un pecho más amplio que el de Urs. Y mejor brazo que el de Urs. La pierna incluso la tiene más detallada en la zona del glúteo, que no está apretando aquí Urs. Y tiene un gemelote, Urs, que no aprovecha para posarlo. No está apretando como los otros dos. Y cuidado con el abdomen, que no se le vaya tanto a Urs. Aquí es lo que digo. Que la parte posterior de las piernas de Urs a mí me parecen de las más completas y más bonitas. Porque el problema que yo le veo, bueno, problemas, son cosas ya estéticas. Pero, como veis, aquí el glúteo medio sobresale mucho, ¿no?, de Sommerfeld. Y aquí está más para adentro, teniendo un glúteo rajado hacia adentro, ¿vale? Y luego le sale un cuádriceps muy bonito, con una línea de pierna también muy ovalada. Y eso agradece mucho la forma de lo que es la pierna. Luego, el gemelo brutal. Aquí lo vemos brutal. Y vamos a ver este gemelo si lo posa alguna vez o no, porque todavía tengo mis dudas. La espalda de Urs también ha mejorado bastante, pero parece ser que tiene un problema aquí de amplitud. Y un problema que esto le puede mermar en un futuro. Porque nos damos cuenta de una cosa. Fijaos, aquí de hombro a hombro, de la mitad de hombro a hombro que tiene este bum. Esto es, perdón, hasta aquí, ¿vale? Este es el de Urs y este es el de Sommerfeld. Vemos que en relación a la altura es el que menos anchura clavicular tiene. Y eso le puede mermar en un futuro, porque Sommerfeld hasta tiene un poquito más. Y no paro de fijarme también en este gemelo, que me lo dijo Jesús. Y vamos a usar la velocidad. Y tiene algo guay, ¿no? Joder, las piernas de Sommerfeld aquí, macho. Qué locura. Qué locura las piernas de Sommerfeld. Brutal. O sea, cómo me ha callado la boca cuando dije en un comentario. Pues Sommerfeld no tiene las piernas más bombeadas el año pasado. Pero este año. Este año me ha sacado ese cuadriceps. Pero ¿dónde has sacado ese cuadriceps, muchacho? Madre de Dios. Qué locura. Y Urs, aquí, en comparación con Sommerfeld, parece que tiene la pierna fina. Joder, tío. Hay algunas poses. Que la de Sommerfeld, puf. Incluso aquí se le ve mejor pierna que Urs. Y yo diciéndoos antes que Urs tiene la pierna más completa, pero no la más grande. Madre mía, cómo se le ve la pierna ahí a Sommerfeld. Qué bueno, tío. Y en abdominales y piernas, es claro, ganador Sommerfeld a Acevan. Aquí, una de las mejores poses de Urs. Y que, a pesar, como os he dicho, de lo de las piernas. Se le sigue viendo una pierna aquí a Sommerfeld. Impresionante. Y una V, genial. Cuando logre tener estas inserciones bien y el pectoral un poquito más duro. Va a tener un aspecto brutal. Brutal. Y va a ser, vamos, firme candidato para que, como ha dicho Taylor, nadie le moleste. Y Urs también ha mejorado bastante. Salvo, como os digo, esa anchura clavicular que le va a tener limitado por mucho tiempo. Y luego el antebrazo, aquí que se le ve muy mal. Y el brazo también muy feillo. Y la pierna, no es que se le vea mal aquí, pero es que con la de Sommerfeld parece hasta pequeña. La madre que lo parió. Y fijaos que a mí me parece una pierna completa, ¿no? Y es una pierna muy completa. Pero en algunas poses macho, hostia, con Sommerfeld, tío. Qué cabrón. Pero, he es definitivamente going the right direction. Mi main feedback for him, other than to continue to improve what he was doing, would be, for him, his front double bicep pose. I'm not sure exactly what it is. I think maybe he is raising his arms up just a little bit too much. They should be closer to, you know, right above parallel. If you even take a look at how Mike and Chris hit theirs. I think he's maybe raising the arms up a little bit too much. It's kind of making his shape in the front double just a little bit weird. It kind of, you know, makes the chest look a little bit shallow. Now, I think this is better than what he was doing when he was... No es el problema de los brazos, aquí. El problema, y os lo digo, es los hombros. Ha dicho que sí, que suele levantar el brazo, pero la altura, en algunos casos, que el codo está un poquito más alto que el hombro. Pero es que el hombro este está rozando mucho y sobrepasando lo que es la barbilla. Si veis aquí, se tienen que... A ver, es como si estuvieses bajando el pecho para subir lo que son los hombros. Entonces, no veo todavía del todo esa forma bonita lo que es a Urs. Si os dais cuenta, aquí el dorsal se le ve muy largo hacia arriba, pero porque no tiene esa anchura clavicular. Tiene que controlar más el hombro, porque el que levantes el hombro hace que se estire el dorsal, pero hacia arriba, no hacia los lados, como tienen estos dos. Porque no veis una pose forzada de cuello aquí ni nada, ni que los hombros estén forzados hacia arriba. Es más, aquí los hombros superan, llegan casi a los labios de Sommerfeld, pero no se le ve una pose forzada, ¿no? En cambio, aquí veis una pose muy forzada. Yo aquí veo los hombros demasiado levantados, a pesar que llegue hasta la barbilla. En cebam, por ejemplo, aquí llega un poquito o incluso llega la barbilla, pero no se le ve forzado. En cambio, fijaros toda la distancia del cuello que hay aquí y esta parte muy plana del pectoral que hace esta curva. Entonces, sí que me da pistas que está levantando demasiado el hombro. Por eso no se le ve tan bien. Aquí sí veis la diferencia de cebam con el resto. Aunque, como os digo, en mi opinión, yo creo que ha sido el Mister Olimpia donde más ha echado este brazo hacia atrás y pierde un poco la esencia de lo que es la caja torácica. Porque esta parrilla y ese dorsal ahí ya lo veo innecesario. El pectoral es una locura, pero yo veo mejor ejecutada la de Sommerfeld. Aquí creo que cebam se excede demasiado ya, tanto en una rotación de cadera excesiva y el brazo demasiado hacia atrás. En mi opinión. Aunque le queda impresionante porque esto que vemos, este frame, es una exageración. Eso es. Otra vez estoy de acuerdo con Maynard. Joder, que qué raro. Pero es que el posing de Ramón, por Dios, por favor que lo corrija ya, está en el top mundial del Classic. Está, tiene muchísima gente que le asesora muy bien con el tema del posing. ¿Por qué no posa bien, tío? Mira, os digo una cosa. Qué bien aquí se le ve a Josema, que me está apretando los dos bíceps por fin. Espero que me lo veas. Y que si logra controlar más esta parte, Josema, ya me hace la pose bien y lo flipas, ¿sabes? Pero lo flipas. Cómo le puede quedar a Josema esta pose. Y sobre todo que no se me la dé un lado. Y bueno, más cosas que no voy a decir. Que es que con Josema, ya sabéis que bueno, que le tengo especial cariño y quiero que gana y que haga lo mejor, ¿no? Y vemos aquí una amplitud superior a la de Ramón Dino. Incluso aunque esté de lado. Y un bíceps, que aquí es el mejor bíceps de los tres que tienen aquí ahora mismo. Y la pierna, pues aquí, mira, nivel double. Tiene double, se le nota un poquito mejor en esta. El gemelo, sobre todo, Josema, es lo que tiene que mejorar. Aquí tiene que mejorar el bombeo del cuadrid, ya lo sabemos. El gemelo y parte del tríceps. Sí, son los puntos débiles de Josema. Pero esto se le ve bastante bien. Incluso con una caja torácica más amplia y más bonita que la de Michael Davoul. En cambio, aquí a vísers, yo le veo, no veo la diferencia que tuvo con Ramón Dino en el Arnold Classic. Lo veo hasta pequeño. Y eso que está en la línea, como todos. Pero lo veo, pues eso, no tan grande como me esperaba verlo o como lo vi en el Arnold Classic. Eche, que quiero ver la de Josema también, hombre. Vale, Josema. Una cosa y esta pose hay que tener mucho cuidado con ella. Ya le diré yo algo, pero ten cuidado de no echarte tan hacia atrás con el tronco, porque tienes que estar un poquito recto. Aquí Ramón Dino ha sido de las pocas veces que he visto hacer bien la pose. La pierna de perfil de Josema, bastante bien. O sea, bastante bien la pierna de perfil y tal. Me gusta. Solo queda también, bueno, controlar otras cuantas cosas como lo que es el brazo. Cuidado que no se vaya tanto el hombro de madre. Y eso, no te eches tan para atrás. Luego, diría más cosas, pero bueno, que me voy a callar. Que soy demasiado pejiguera. Este es el año donde más me ha gustado la pose de Ramón Dino. La pose de Ramón Dino, brutal. O sea, tengo que decir, esta me ha encantado como lo ha hecho este año. Buenísima. Lo único que apretar un poquito más el glúteo aquí y apoyar más el isquio. Pero bien. En cambio, el pecho se lo veo aquí más pequeñito que otros años. Bueno, aquí Josema le está dando con papas en la parte posterior, pues casi a los tres. Esta espalda es increíble, es brutal. El único que digo yo que le puede hacer sombra aquí a Josema es Davoul. A pesar de la gran envergadura que tenga Wesley Vissers y los muy buenos hombros con tanta separación, que Davoul también lo tiene. Ramón Dino lo tiene, lo que pasa que, bueno, pues está haciendo ahí aguas, nunca mejor dicho. Y Davoul es el que tiene para mí de aquí la pose más completa de todos. Josema tiene que lograr ya con esta pose hacer que se le note un poquito más esta zona. Y tener un poquito de cuidado también con los lumbares porque le hace demasiada sombra. Aunque, bueno, ya sabemos que la pierna de aquí, en la parte posterior de Josema, es una locura. Posiblemente de las mejores que haya en todo el plantel del Mister Olimpia Clásico. Ramón no fue malo en todo. Él estaba en forma, pero no estaba caliente. Yo diría que obviamente tenía que estar tomando un poco de agua para lo tanto que empezó a sudar, ya sabes, como bien en la escena. Pero, de nuevo, Ramón es un gran competidor. Creo que tiene todas las herramientas para ponerlo juntos. Para, de nuevo, ser uno de esos chicos que es desafiador para el título. Creo que puede hacer mucho. Así que, espero, ya sabes, van a volver. Van a tener un plan de juego juntos. Esperemos ver al próximo Ramón bien, bien, bien. Y las críticas que ha recibido Cris Aceto han sido demoledoras. Este tío es un cabrón, os lo digo. Es un cabrón. Bueno, ha sido Mister Olimpia, el segundo Mister Olimpia Clásico de la historia. Y el cuerpo que tiene, ya sabemos que a mí las piernas no me gustan y un par de poses tampoco. Pero hay que reconocer lo que tiene. Que es que tiene una densidad brutal y tiene una calidad muscular fuera de toda duda. O sea, no puedo decirle nada. Esta es la pose que menos me gusta de él. Y creo que la puede mejorar mucho porque hace que el hombro sea demasiado protagonista de esta pose. Y aquí está haciéndola mejor que otros años. La pierna me gusta como la controla, pero, como digo, hace que sea demasiado protagonista el hombro. Ahí, muy bien, muy bien ahí. Muy bien ahí. Salvo por una pequeña colocación que está un poquito inclinado hacia atrás. Mejor, mejor. Ese es un error común de esta pose. Dice el tema de los brazos. Aquí, José Mac, cabrón, pero apriétame el bíceps, tío. Con el buen bíceps que tiene. Con el buen bíceps que tiene. Me cago en la madre que lo parió. Tío, que estás en el Mister Olimpiados, tío. Es así muy bien, muy bien, muy bien. Mucho mejor que la otra. Como digo, me gusta más como la está posando aquí, aunque todavía se está echando un poquito para atrás. Pero logra esa esencia de lo que es enseñar la caja torácica. En mi opinión, esto es lo importante. Y se le ve muy bien, muy bien aquí. Muy bien por parte de José Mac. Y ha dicho que su condición era el siguiente nivel. Así que, si lo ha dicho eso, Tyler... Aquí le diría, céntrate en una. O aprietas o no aprietas. Pero quédate quieto. No la modifiquen mucho. Y justamente en esta posición de tronco ya sería perfecto. Vale, como os digo, el gran hándicap ahora... Bueno, vamos a decir... Yo diría el objetivo, sobre todo que esta zona se le vea más. Y enseñar un pelín más, teniendo mucho ojo con la pierna, pero enseñándolo un pelín más la zona del lumbar. Porque se hace demasiado predominante el trapecio. Y hay que... A ver, lo que digo es sobre todo para intentar ayudarle en todo lo posible. Que me entendáis. Es un punto de vista desde juez. ¿De acuerdo? Vale. Una cosa que no... Que José Mac tiende a hacer es que hasta que no aprietas bien el abdomen no se te ve bien. Por eso el abdomen lo tienes que controlar mucho mejor. Toda esta transición... Hasta que tienes ahí el abdomen apretado, no lo quedas mucho tiempo, no se te ve bien. Y parece que tengas el abdomen más borrado de lo que tienes. Y esta, esta pierna y esta pose es muy buena. Me gusta mucho como la hace. Pues sorprendentemente he estado de acuerdo en cantidad de cosas con Tyler Mannion. Y joder, me ha gustado ver el análisis de Classic. Espero que os haya molado a vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y por favor, recordad, si necesitáis algo de suplementación deportiva, poned mi código en la página web de Más Músculo en vuestro pedido. Y la marca de Más Músculo es bastante buena, ¿eh? Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.